No me quieren ayudar estos perros, que me largan sola. Bueno, quiero decirles que fue un regalo para la vista verlos a todos, tan bien montados, qué espectáculo, nos ha llenado el alma. Gracias a todos, felicitaciones a los que ganaron, felicitaciones a Polito y a Magrini que organizaron esta fiesta de argentinidad. Verlos ponchos flameando, verlos al Padre Julio frente a la Virgen de Luján fue la patria en su más pura expresión. Nos hemos emocionado muchísimo, así que muchas gracias muchachos a todos ustedes. Y este premio, me pidió Polito que lo dé, no entendí muy bien, así que perdón Polito si agarré para otro lado, pero creo que es alguien que hizo una prueba espectacular, tuvo la desgracia de equivocarse, pero la prueba fue fantástica, el esfuerzo fue fantástico. Entonces en este premio, no solamente vamos a premiar a esa persona que tuvo esa mala suerte de perder, sino que a todos los que no ganaron, porque todos ustedes muchachos, los que no ganaron, hicieron el mismo esfuerzo que los que sacaron premio. Estuvieron acá, siguieron el reglamento, se habrán dado todos los sacrificios que han pasado todos los demás, y han estado acá con coraje, con presencia, así que este premio va para todos ustedes. No sé quién es el ganador del premio. Polito, ¿dónde estás? ¿Quién es el del premio? Ahí está, ahí lo van a decir. El premio corresponde al Vox 32, Chicho, Karina, Olga, con la monta de Julio Pleitas. Bueno, felicitaciones Julio. Acá hubo una palabrita desgraciada que se llama circunstancia. Por esa circunstancia no ganaste, pero si no hubiera eso, vayas a ver qué papel hubieras tenido acá. Ánimo y la próxima será tu victoria, estoy segura. Muchas gracias. El premio al jinete revelación. ¿Estamos bien? Ahí está. Solo nos queda arrancar la gris y salir a dar una vuelta. Julio Pleita, a todos los domadores, felicitaciones. Y eso que decía que la habíamos dejado solo, la tenía más que clara la conductora que puso palabras ahora. Bueno, compadre, el camino nos espera. Felices fiestas para todos. Un año muy especial, ya está cayendo. Hilario, no me quiero quedar con algo que me quedé hoy. Yo sé que andará ya, pero alguno te va a hacer llegar. El año pasado lo dejó, lo jubiló un poco en la final del año pasado al naipo, en su padrillo. Y este año va a tener la oportunidad de mostrar ocho, ocho caballos, ocho chivas que están jugando el abierto, de ese caballo del naipo y dos hermanos. Todos romados por el papi, por Polito. Así que bueno, en ellos mucha suerte. Ha caído el telón, compadre. Manos que se estrechan de hombres que hacía días que no se veían y otros que se conocieron acá y que después por algún whatsapp o a través de estas redes sociales se van a encontrar. Ya hay un premio revelación, ya hay un campeón, ya hay hombres que pusieron este orgullo de ser romador. Ha caído el telón. Aquí, bajemos la carona y disfrutemos de un año que se va. Después de la palabra de Donia Margarita y este premio precioso llamado Revelación, por Julio, por su gente, una mano se agita saludando a todos con la voz del corazón. Adiós, Carlos Ulloa. Adiós, Mónica. Gracias. Adiós, querido amigo, con todo el corazón. Y me espera el camino, oh turco, aquí en tu casa también yo me he sentido que canta el payador. Me voy desde este pago, capilla.